Muy buenas tardes, nos encontramos en Santa Rosa de Cabal, en uno de los colegios donde hemos desarrollado hoy el concurso nacional de villancicos. Estamos agradecidos con la gobernación de Rizaralda, la alcaldía de Santa Rosa de Cabal, la UNISAR, quien fue quien ejecutó este proceso y todas las entidades que nos acompañaron, principalmente a Telecafé y a muchos canales que nos acompañaron en esta transmisión. Hoy para Santa Rosa es una alegría muy grande tener diferentes departamentos acá y poder cumplir. Bienvenidos siempre a Santa Rosa. ¡Gracias!